Muy buena gente, en plural a todos, soy Julián Trainer, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching y estamos preparando la Masterclass de Natación y vamos a usar la boya roja que está atrás del bote, se va a ver más el bote que la boya roja y la boya amarilla, este triángulo, de las dos boyas a la playa lo más importante cuando nadamos los triatlones, las travesías o así entrenando es tomar puntos de referencia y en este caso aquí en la playa no tenemos nada y hay que tomar una referencia, el kiosco de la playa que aquí se ve muy bien pero vas a ver cuando estés aquí en esa boya te va a costar verlo, te va a confundir hay que apuntarle a la zona media de los árboles que es lo que más se va a ver cuando estemos ahí adentro y ver que va a haber una mancha blanca que va a ser el kiosco ese que mucha gente me decía para nada en línea recta, ¿cómo se hace para nada en línea recta? vamos a simular que estamos nadando aquí en esa boya ¿sí? vas nadando tienes que señalar a la boya con cada brazada tú vas con la cabeza abajo y tú sabes que esta brazada está apuntando a la boya y que cuando estás nadando la boya la tienes aquí, delante de tu cabeza vas nadando y dices, la boya está ahí, la estoy señalando mira, ves que está y sigue si tú piensas todo el rato que tienes la boya aquí delante de la cabeza y la estás señalando, es muy difícil que te empieces a torcer igual que a la 4 o 5 brazada, sacas la cabeza y vas a ver si está o no está pero como para una forma de calibrar, es como si tuvieses una mira telescópica y la estás mirando ahí adelante, adelante de tu cabeza en el caso de las playas como esta, que no te cubre mucho el agua que ahora cuando salgas para entrar, entras corriendo y cuando ya tienes el agua por aquí que ya no puedes correr más, tirarse de cabeza y volver a salir y volver a tirarse y volver a salir hasta un minuto empieza a nadar y al salir lo mismo, al salir en los triatlones, en una travesía tú tienes que nadar hasta cuando estás rozando la arena cuando ya la rozas y tienes esa profundidad te levanta y te tira la cabeza y otra cosa importantísima, es leer el mar ¿hay corriente o no hay corriente? pues se nota que las olitas van un poquito hacia la derecha hoy es mínimo, pero hay veces que eso se nota más entonces si tú te apuntas directo a la boya te vas a ir, te vas diciendo, vas a ir nadando y tu cuerpo va a ir haciendo esto te vas diciendo la boya, vas a ir nadando así apuntando a la boya entonces, lo que se le llamaría el factor de corrección no le tires directo a la boya, hay que hacer como un pequeño arco hoy va a ser imperceptible, no lo vamos a notar porque la corriente es mínima pero si vies un poquito más que se nota hay que tenerlo en cuenta no nadar recto, sino hacer curva y lo más importante de todo, que seguramente nadie lo sepa ¿cómo nadar con corriente en contra y corriente a favor? ¿alguien sabe? si tú vas nadando, por ejemplo, vamos de boya a boya y dijimos que la corriente está así de esa boya a aquella, vamos a tener corriente a favor ¿se nadaría igual de ahí a ahí que de ahí a ahí con corriente en contra? te pongo un paralelismo que la gente aquí somos criatletas y lo van a saber si vas en bicicleta a una carretera en llano viento a favor o viento en contra ¿cómo irías? viento a favor metes plato grande un desarrollo más largo ¿sí? y si vas viento en contra te haces chiquitito plato chico y más cadencia nadando es lo mismo si tú vas nadando corriente a favor alargando abrazada corriente a favor te deja llevar cada abrazada el mar te está acompañando ahora si vas corriente en contra no deslices porque cada vez que hagas así te frena te frena es más frecuencia de abrazada vamos a hacer dos o tres triángulos hacemos para un lado salimos nos regrupamos un poquito y hacemos para el otro todo el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.